Asunto a esto, esto es un caso 9-11, algo urgente, especialmente para la comunidad haitiana. Migración anuncia operativo masivo de deportación en las comunidades pobladas por haitianos. Así lo dio a entender el director general de migración, el que esté indocumentado y desee ir a su país de origen por voluntad propia, pues lo podrá hacer. La deportación y el operativo comenzará en los lugares siguientes que voy a mencionar a continuación. Pueblo, municipio, barrio, campo y montañas. Las personas de migración encargada de revisar todas las esquinas del país, pues lo harán para que no quede ni un indocumentado en el territorio nacional, según informó el director de migración. Sabemos que es un poco incómodo para personas que tienen toda una vida viviendo en el territorio de la República Dominicana y que de hechos ya tienen sus raíces acá en el país, pero todavía están indocumentados. Para ellos será un poco difícil tener que tomar esa cruda y difícil situación, pero lamentablemente es lo que le toca. Ha sido decisión del Estado al conjunto de migración. Así que esta información ha sido todo por hoy. Esperamos que esta información le haya servido de mucho, de las dos partes, tanto a la comunidad haitiana como a la comunidad dominicana. Lamentablemente es una cruda decisión, una difícil decisión, pero lamentablemente es lo que le toca.